Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy estoy frente a un gráfico del micro SP500 de 15 minutos y quería mostrarles esta vela que hizo acá, esta gran vela roja. El precio llegó a una zona de resistencia. Mira que esa zona viene como de tiempo atrás. Esta zonita del mercado no la ha querido traspasar. Y fue como hoy esta vela se formó. Una gran vela roja que nos dio pauta para hacer cortos después de... Incluso durante el recorrido o el desarrollo de esa vela en temporalidades más bajas se pudo haber entrado. Si nos vamos a una temporalidad de 5 minutos, por ejemplo, mira que desde acá estaba dando indicios de que el mercado iba a hacer un gran recorrido bajista. Las personas un poco más conservadoras debieron haber esperado la formación de esta vela roja para empezar a buscar retrocesos en temporalidades mucho más cortas. De pronto gráficos de tics para buscar entradas por esta zona. Mira que una vez se formó esta vela, el precio hizo un retroceso hacia esta zona y después empezó otra vez a bajar y a bajar. Yo en mis gráficos, bueno, hice entradas tanto en largo como en corto y si nos damos cuenta, el mercado hizo su inicio o la apertura del mercado fue a las 9 y media de mi país. Empezó en esta zona, por acá estaba el precio por encima de la media móvil de 20 y de 10, pero estas de temporalidad más alta, pues el precio no lo había traspasado hasta esta vela verde. Que si hubiésemos esperado a que el precio hiciese este retroceso y entrar después de esta vela verde, pues hubiésemos tenido una buena entrada en largo. Yo estoy acostumbrada como a hacer recorridos muy cortos del mercado, me acostumbré de esa forma, muy pocas veces espero a tomar grandes ganancias, entonces en este trayectico pues tomé algunos largos y ya después cuando el mercado se tornó bajista hice cortos. Y después cuando de nuevo el mercado con esta gran vela verde nos indicaba que iba a ser un gran retroceso de toda esta bajada, pues también empecé a buscar largos. Si nos damos cuenta, este bajón también se pudo ver en el gráfico del micro Nasdaq. Mira, por ejemplo, este es el gráfico de 15 minutos del micro Nasdaq y mira aquí esta vela roja, muy grande, muy pues casi que sin mechas, la cual indicaba que el mercado iba a seguir bajando. Sin embargo, mira que bajó muy poco, hubiésemos podido pensar que después de esta gran vela roja el mercado hubiese bajado mucho más. Y lo hizo, claro que sí, mira, pero después recogió toda esta subida, porque esto, mira que acá hay una gran mecha. Entonces el mercado bajó todo esto para después recoger y empezar a subir. O sea que el mercado para todos aquellos expertos que subieron a aprovechar estas oportunidades, les debió haber ido muy bien, muy altas ganancias, porque mira, de acá a acá hay 285 dólares de ganancia en el micro Nasdaq. Entonces fue un mercado muy aprovechable. Obviamente que pues tomar una entrada en un gráfico de 15 minutos en esta zona para colocar el stop por encima de esta vela, pues sería tomar un riesgo muy alto. Es por eso que los expertos, bueno, y yo misma que no me considero experta, pero pues trato de buscar mis entradas en gráficos mucho más pequeños, que pueden ser en 5 minutos, 2 minutos o incluso gráficos de TICs. Bien, yo ahora les voy a mostrar entonces cómo terminé el día de hoy en mis entradas, que cuántas operaciones hice, que como les cuento, yo me acostumbré a hacer entradas y salidas muy cortas y por eso pues tengo una gran cantidad de entradas hoy. Se van a ir de espaldas cuando las vea, 70, 70 entradas hice en el día de hoy. Terminé en positivo y bueno, esto aclaro que es en cuenta demo. Todavía no estoy, o estas operaciones no las realicé en cuenta real, sino en una cuenta demo. Y a continuación les voy a mostrar esas operaciones realizadas. Estamos aquí en este gráfico que te puede mostrar el total de operaciones. Vamos a, bueno, empezamos con entradas cortas y targets pequeñitos como te dije y fuimos aumentando hasta llegar a 70. Tuve en total 5 operaciones perdedoras consecutivas y bueno, al final la ganancia fue de 245.60 dólares. A continuación, bueno, yo les voy a mostrar estas mismas operaciones, pero vistas desde el sumario para que puedas darte cuenta que en total fueron 245.60 de ganancia. Bueno, hoy es 25 de enero, 70 operaciones realizadas, un porcentaje de acierto del 68.57%. Fueron 48 operaciones ganadoras, 22 perdedoras, tuve 8 consecutivas ganadas, 5 consecutivas perdidas. El trade ganado más alto que tuve fue de 117.83 y la pérdida más alta que tuve fue de 34.67. Lo que está muy bien, ¿verdad? En ese sentido, pues tenemos una buena relación riesgo-beneficio. El profit factor en total fue de 2.28, en los largos fue de 1.96 y en los cortos fue de 2.51. Según los expertos, estos resultados son bastante buenos y aceptables. Voy a volver aquí a ver los trades realizados porque quiero mostrarte que, bueno, que operé tanto en el micro Nasdaq como en el micro SP500, cuando veía una buena operación en un índice la realizaba y si veía una buena operación, una buena oportunidad para entrar en el otro índice, también la aprovechaba. Hice cortos al principio, seguidos después de una seguidilla de largos en el micro Nasdaq. Después hice unos cortos, más largos, cortos y al final hice unos largos cuando el mercado después empezó como a rebotar después de toda esa bajada tan fuerte que hizo el mercado en el día de hoy. Aquí podemos ver, por ejemplo, yo les muestro por acá, a ver que se me perdió. Bueno, sí, aquí el target más alto fue de 117.83 que fue en una entrada que hice en el micro SP500. Yo creo que fue en el momento en que el mercado empezó a hacer esa bajada tan fuerte, tan segura. Esa tendencia me dio mucha seguridad y por eso hice esa entrada en la cual aguanté el profit hasta llegar a una cantidad de 117.83 de ganancia. Mira que todas las entradas las hice con un solo contrato, no me sobre apalanqué, todas fueron con un solo contrato. Y bueno, aquí está la pérdida más alta que tuve que fue de menos 34.67, que incluso fue aquí donde se produjo esas 5 pérdidas seguidas. Mira que la siguiente pérdida fue de menos 22.17, después de menos 12.17 y las otras sí fueron más pequeñas. Así es que, bueno, ese fue mi día de trading hoy en Cuentademo. El mercado estuvo con muy buenas operaciones o oportunidades para entrar, tanto en largo como en corto. Y bueno, se pudo haber aprovechado más, pero con esta ganancia me quedé hoy. Después de hacer 70 operaciones, pues yo creo que antes fueron exageradas las entradas que hice en el día de hoy. Espero que todos ustedes tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.